Un beso, y ahí nos vamos a... A Mecha A Mecha, feliz cumpleaños Leo, está bien, mirá Gracias Mecha Es que bárbaro Y feliz cumpleaños, 24 años, Leandro Domínguez de Longchamps, dice Ah, es el ahijado de Mecha Muy bien Mecha, un beso aparte de ahijado también, eh Y ahí está el teléfono del merendero a pulmón, que yo quiero que le sacan una foto, que lo anoten, que lo guarden, ¿no? Ahí está, sí señor ¿Eh? ¿Y por qué le puso...? ¿Le puso...? Le puso el color del Vaticano, al feliz cumpleaños de Leo, evitando mostrar algún color que lo identifique con algún equipo de fútbol Claro, muy bien Muy bien, el equipo del Vaticano, exactamente Bueno, sigue la seguida, Roxy Váquez Está bien